Es el oso Pepe y de Lolo es el amigo Es inteligente y tan hábil como un niño Si juegas el juego todo lo puedes lograr Preparas tu cuerpo que oso Pepe arranca Ya puede cantar, puede bailar Puede aplaudir con la mano y saludar Canta, oso Pepe, baila Oso Pepe, salta Oso Pepe, corre Oso Pepe, puede cantar, puede bailar Puede rugir con el saxo y roquear Es el oso Pepe y de Lolo es el amigo Es inteligente y tan hábil como un niño Si jugaste el juego te pudiste divertir Respira profundo que este rock llegó a su fin Puede cantar, puede bailar, puede trepar por el monte y se patea Canta, oso Pepe, baila, oso Pepe Salta, oso Pepe, corre, oso Pepe Puede cantar, puede bailar, puede olfatear con sosico y resoplar Canta, oso Pepe, baila, oso Pepe Salta, oso Pepe, corre, oso Pepe Puede cantar, puede bailar, puede rugir con el saxo y roquear Puede cantar, puede bailar, puede bailar, puede bailar, пережir con lo cantor Canar, puede bailar, puede bailar, puede bajar,alalca, ojo Pepe Sinko,ration,der edición, Coahuasca, Certcalation Anderenol, atornNoble, comienza a desannatizarte Puede cantar, puede bailar Puede cantar, puede bailar, puede bailar, puede bailar